Elementos de la Comisaría de la Policía Preventiva de San Pedro Tlaquepaque llevaron a cabo la detención de un hombre en posesión de un arma de fuego en el fraccionamiento Revolución. Los hechos se registraron en el cruce de las calles Batalla Zacatecas y Plan de San Luis, cuando uniformados registraron a un sujeto luego de un reporte ciudadano. Al hombre le aseguraron un arma de fuego tipo revolver, calibre .38 especial, con seis cartuchos útiles. Por lo que José Carlos Zénegre, de 49 años de edad, quedó a disposición de la Fiscalía General de la República, Delegación Jalisco.